Y vamos, cántale así al Señor Ya me voy, ya me voy, dame las manos hermanos Dame las manos, hermanos, ya me voy, ya me voy. Dame las manos, hermanos, dame las manos, hermanas. Rechcan en Puntachcan, este es el señor Chiruana Cuscaya. Rechcan en Puntachcan, y la tos de lo peca un saco. Miña, miña, ipag para siempre. Rechcan en Puntachcan, y la tos de lo peca un saco. Amata, huagan tito, y la que es calla 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 y la que es calla. Rechcan en Puntachcan, y la que es calla 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 y la que es calla. Amamá, wakangkicho, mamamá, wakangkicho, Kajtaki kunata, puncha, yoy a rispa. Higame, boy, higame, higame, lamela manos, hermanos. Higame, boy, higame, boy, higame, lamela manos, hermanos. Higame, lamela manos, hermanos. Higame, boy, higame, damela manos, hermanos. Higame, boy, higame, damela manos, hermanos. Higame, lamela manos, hermanas. Higame, hutachane, gajtaki kunata, Música Siga adelante hijita mía alisa Amago comagias paikimata y tanchita serviconque Cualquier momento taitanchi hayay Como tenga ñojaja pa sacusaca ñampe Vamos arriba Música Ritjganen puntatjganen Echazo se ñanchi no hagan a cuscaya Ritjganen puntatjganen Y a la torre lo peca un saco Wiña, Wiña y pan para siempre Ritjganen puntatjganen Y an del punawame cusceteca Amagagagagangichu Takisayaytahoyarizba Kusayaytahoyarizba Ritjganen puntatjganen Y an del punawame cuscetecaca Y an del punawame cuscetecaca adorable ¡Aleluya! Audio y video Audio y video Audio y video